buenos días amigos consumidores le voy a mostrar este pequeño vídeo para que tengan mucho cuidado cuando compran producto sobre todo congelado pescado y no sé algunas carnes supuestamente esto es merluza rebanada la compré en un supermercado que no voy a decir el nombre pues por respeto porque no creo que ellos tampoco estén enterados de esta de esta situación yo compro mi merluza y hoy y hoy anoche la tenía congelada y anoche la la bajé para que amaneciera de congelada para que se descongelar resulta que ahora cuando la corto cuando la estoy cortando siento que es suelta mucha agua esta mire esta no la no no la he dejado tal cual mire 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 mira toda el agua que sale de dentro de del pescado y me pareció extraño entonces me pongo así a exprimirla y digo pero qué raro y saben qué es esto pero esto tiene un olor a pescado que en realidad ustedes no pueden imaginar mira mira cómo suelta el agua mira mira pero resulta que esto no es pescado esto es algo plástico convertido convertido en pescado pues no serán no sé si es que lo cogen y lo y lo impregnan de agua de pescado y resulta que esto no es pescado mire 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 la espuma que suelta ahora esto es un plástico lo que pasa es que hace dos meses aproximadamente yo compré una bandeja de este pescado y en el mismo supermercado en el mismo supermercado y cuando yo la cocine yo la hice frita la prepara y la hice frita pero cuando yo la cocine no se pudo comer era algo raro algo extraño entonces yo miren y es que y es que en realidad es que parece pescado ahí dentro lo que tenía era algo como algo amarillo como que lo rellenan de algo que será eso lo que le da el olor a pescado mira mira cómo sale el agua de este trozo ve eso eso es plástico eso no eso hay dios de mi vida yo no sé si hablar con el supermercado que lo compré y mostrarle esto porque estoy normal porque van a seguir engañando a la gente yo no sé cuántas personas se habrán comido esto pero que no se puede comer tampoco porque la primera vez que yo lo hice frito yo lo alineé y lo hice frito y después a la hora de comer eso era una cosa era una cosa como como así algo práctico que no se pudo comer yo lo tuve que tirar entonces yo me quedé con la duda y le hice el comentario a mi hija y ella me dijo que cuidado si eso era que había un pescado plástico mire 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 que lo que sale de aquí y lo que tiene dentro es plástico en realidad entonces mi hija me hizo ese comentario y yo para para salir de la duda compré otra otra bandejita del pescado este la melusa está y resulta que la puse a congelar y hoy que voy a hacer mi pescado esto es lo que yo me encuentro tengan mucho cuidado con esto con esto pescado congelado con estas cosas que compran porque supuestamente esto es merluza rebanada así es que amigo ahí se lo dejo preguntamos gracias Gracias.